El deseo de hacer bien ha de ser moderado. No deben ni pueden emprender trabajos superiores a sus fuerzas, ni trabajar más horas de las que las fuerzas pueden sostener, sea cual fuere la necesidad. Jamás dejen el oficio divino ni la meditación, sea cual sea la costumbre, la autorización o necesidad. El padre Chifré para nosotros ha sido como el segundo fundador. Unas veces se lo encuentra rígido, duro, inflexible y otras veces se lo encuentra hecho una madre llorando, emocionado, preocupado por el último. Son las dos cosas. Diríamos que es un temperamento muy rico. Chifré es un sacerdot jove, una mica més jove que Claret. Ell, para Josep Chifré, s'havia hagut d'anar a ordenar a Roma. Era el moment en què aquí, pels temes del context polític al moment hi havia la prohibició de les ordenacions. Ella agafa una congregació que acaba de néixer, podríem dir, a l'any 49. Just acabada de néixer, el seu fundador, Antoni Maria Claret, és nomenat arcabisbe de Cuba. Per tant, d'alguna manera l'ha de deixar tornar, òrfana, i deixa al capdavant el pare Esteve Sala. El pare Chifré, quan substitueix el pare Esteve Sala, l'any 58, ara estem parlant de què hem passat com qui diu deu anys de la fundació, troba una congregació, això, naixent. Quan asume la congregació, nosaltres éramos només 12 misioners, en una casa aquesta, la de Vic. Y quan ell muere, en 1899, éramos més de 1,700 misioners, i en més de 60 casas, en tres continents. I té una visió a més. No vio només a Vic, Catalunya o Espanya. Vio més a més a més a què hi ha de necessitat. I pot anar, prendre el problema per anar. Pensej les obvies que ha fet. A més a més a més a Cuba. Quan el fundador va a Canarias i més tard a Cuba, halló tanta i quizà més més necessitat espiritual que a ustedes. I, sin embargo, nunca deixó les dues referides coses. I, a pesar de tot, arreglava sus horas per les necessitats del cuerpo i del alma i destinava les restantes per els altres. A més, a més a laồng. Esa queda throughout America ibé de punta a rabo i pèixi' a l'exe per aquí fins que feia a Roma per ordenar-se, perquè aquí no podia. francia pues fue también un segundo país de refugio todas estas misiones como eran pues muy duras muy duras en unas condiciones adversas tanto por el clima por culturas que los misioneros no conocían por la pobreza la que se tenían que enfrentar y por el duro trabajo que suponía la evangelización en esas condiciones el missioner necesita una referencia de comunidad que es un pertenente y el que la envía una referencia de comunitat de vida de pregària i necessita temps per a formar-se i això és el que también penta después a fer l'anunció per tant els misioners combinaven l'estar de casa el treball espiritualitat i la formació evidentment amb l'anunció la comunicació la predicació Xifré no solo enviaba a misioneros iba a visitarlos y convivía con ellos y se quedaba con ellos a veces por su su celo de querer una congregación radical estricta emanaba leyes que eran muy duras muy rígidas pero cuando él iba y vivía con los misioneros se daba cuenta de la situación y muchas veces cambiaba estas normas no se cuenta por ejemplo de que había prohibido que los misioneros en guinea utilicen la sotana blanca que la usaban para llevar mejor el calor no dijo que no que la congregación la usaba negra y cuando fue allá y vio los calores que habían y las condiciones cambió inmediatamente y dijo deben usar la blanca por la salud de los misioneros él asume la dirección de la congregación en un momento muy difícil habían gobiernos liberales que hacían muy difícil la labor de la iglesia había acabado justamente los los dos años de gobierno de espartero y comenzaba a normalizarse un poco más las relaciones entre la iglesia y el estado y el padre Xifré aprovechó esta situación para extender numéricamente la congregación él tuvo una gran una genialidad yo creo buscó por todos los medios que la congregación en una época en la que estaban prohibidas las congregaciones religiosas sea reconocida en lo civil y en lo eclesiástico y en esto le ayudó muchísimo el padre claret que al volver de cuba en 1857 fue confesor de isabel segunda y pudo tramitar la aprobación civil del gobierno del reino de españa y por otro lado al ser confesor de la reina tenía mucha relación con el papa pio nono y también consiguió la aprobación pontificia que no fue nada fácil porque la santa sede no quería reconocer nuevos institutos porque consideraba que ya había órdenes dedicadas a evangelizar si fré en catalán significa ciprés yo le veo más como una secuoya un cedro es decir un árbol grande fuerte que da cobijó que da sombra a mucha gente que se cobijan en el don lo pez chifre a volu que no congreso a su vez y tabla misiones estadí y geográficamente que él se apresenta parte y ojo dice que le misionero claretan afrique y sé de prologer como activité como pastoral misionero creo que cuando pienso sobre el padre chifre obviamente no conocí nunca, así que es un poco de mi pensamiento académico, pero cuando pienso sobre el padre chifre y sobre lo que hubiera sido si hoy en día y vivía en los días, estoy seguro de que claretan no hubiera sido en el primer bosque, el primer bosque, el primer bosque, el primer bosque nuestro padre, el profesor, tiene una imagen de este compas un compas tiene un polo en el centro y luego se mueve todo el mundo, así que eso es lo que me siento en la memoria de chifre quien seguía el espíritu de la fundación es que tenemos nuestro centro claramente rooted en Dios y en Cristo y la mission es ir a la periferia y eso es el desafío de nuestros tiempos para nuestros missionarios y muchos que trabajan con nosotros en la misión compartida muchos de nuestros colaboradores y misionarios juntos creo que tenemos que salir a la misión para proclamar el mundo mi muy querida congregación te he amado cuanto he podido hasta el fin y no te olvidaré en la eternidad he vivido exclusivamente para ti sin perdonar sacrificios ni peligros sin embargo no pocas veces habré ofendido a varios individuos eso es lo único que siento a todos pido perdón y espero obtenerlo como yo a todos perdono amando a todos en Dios como yo amo a mí mismo rogad por quien os amaba y os lo agradecerá quien se llamaba josep chifre y 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